Bien, vamos a hablar de la cena navideña, atención, para no cometer excesos, para no subir tanto de peso. Estamos aquí con la nutricionista Katherine Cántaro, a quien agradecemos por supuesto su presencia. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y poder comentarles un poquito de los excesos de la Navidad y cómo podemos hacer para que no nos haga tanto daño. A ver, denos los tips, doctora, por favor, las recomendaciones. Las recomendaciones. Entonces, primero que nada, acá no hay terrorismo nutricional. No hay que por la cena navideña me voy a engordar, por el año no me voy a engordar, en estas fechas no puedo hacer dieta, no. Comenzar primero con, necesitamos equilibrar nuestra alimentación. Entonces, no le vamos a echar la culpa de que estoy gordito a la cena navideña. No le voy a echar la culpa, no, es que tomé mucho, no. Lo que hagas en un día no va a matar lo que pueda ser los seis días siguientes. Es lo que yo hago con mis pacientes, el 6-1. Bueno, seis días que te portas bien y un día que puedes salirte un poquito de la energía que te corre. Nuestro premio. Nuestro premio, claro. Por portarnos bien, seis días. Exacto. A ver. Porque cuando hacemos eso, sí podemos mantener un plan de alimentación y podemos mantenernos bajo de peso. Otro tipo importante es que en la cena, desgraciadamente, pues la cena de Navidad y Año Nuevo, pasada a las 7 de la noche, la idea es que bajemos la energía. Le bajemos al arroz, que le bajemos a la papa, que le bajemos a las pastas. ¿Por qué? Porque es energía que no vamos a utilizar. Pero en el caso, pues, de la Navidad, porque vamos a cenar a las 12 de la noche, una de la mañana, entonces sí, no es que nos vayamos a privar, pero tampoco es, no voy a comer nada todo el día porque la noche me voy a desbandar. No. Si tenemos que cubrir nuestra alimentación a lo largo del día, claro, bajándole al pan, bajándole al arroz, bajándole a los dulces, bajándole a las gaseosas, bajándole a todo, comiendo más verduras en el almuerzo y tomando un pequeño lonche a eso de las 8 de la noche, porque cuando no comen nada desde el almuerzo, no es que, sí, porque el tema de llegar a la Navidad con mucha hambre hace que comas más calorías de lo que te corresponde. A veces la gente dice, yo me guardo hasta la Navidad para ya desbandarme, ¿no? No, la idea es que haya un pequeño lonche con algo de proteína, o sea, que tengamos una buena cantidad de pollo, de pavita, de atún. ¿Qué podría ser ese lonchecito? Ese lonchecito, entonces, podría ser tu café, una infusión, o quizás un lácteo, y un sándwich o una rapidita con algo de jamón y queso, con proteína, porque a veces solo un sándwichito, algo así. Correcto. Que lo comemos despacio, lo disfrutamos y nos esperamos hasta la cena. Doctora, y el tema de la cena navideña, a ver, ¿cómo debe estar conformada para evitar problemas? A ver, normalmente la cena navideña tiene el panetón, tiene la gaseosita o el chocolate, y luego tenemos las ensaladas, que no son tan ensaladas porque es básicamente fideos con algo de verdura, o papa con algo de verdura, o los purés de camote, o los purés de manzana, normalmente, y falta porque todavía el arroz árabe, otro tipo de arroz, con el pollo o el pavo, el lechón, y el tamalito, y más el postrecito, el quejito, el vino, el champán, bueno, el espumante, y así. Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos incluir y qué no. Principalmente, vamos con el panetón. El panetón es un elemento muy rico, puede estar incluido en una alimentación saludable, sin embargo, hay que tener cuidado porque si uno parte el panetón en octavos, casi nos estamos acabando las calorías de un desayuno, o sea, la mitad de calorías de un desayuno. Entonces, el tema es la porción. Así es. Y considerando la energía que me aporta este panetón, la idea es que no lo incluyamos dentro de la cena navideña. No. No, que el panetón... Pero, ¿cómo puede ser eso? O puede ser en el lonchecito, ¿te acuerdas que te dije, para tratar de una merienda? Ah, ahí, un poquito antes. Quizás ahí, un poco antes. Pero lo clásico es que uno cene, doctor, y al final, incluso termine con su panetón y su chocolate. O lo partimos no en octavos, sino en dieciséisavos. Un pedacito, ¿no? Bueno, un pedacito, porque entonces acá es tratar de comer de todo, pero un poquito para no quedarnos con las ganas. Entonces, o bien no lo incluimos, lo incluimos en el lonche, o lo incluimos al día siguiente, o un dieciséisavo, un pedacito, como para quitar el hambre. Luego, en el caso de las gaseosas... No va a ser sufrir usted, doctora, la cena navideña. No es sufrir, no es sufrir, es comer de todo y despacio. Porque otra cosa que pasa es que uno no ha comido todo el día y te mueres de hambre, ni siquiera terminan de rezar, si es que lo hacen, y de frente a la comida nadie habla. Parece competencia. Exacto, es como si se va a acabar la comida. Tranquilidad. Ese es un buen tema. Te sirves el plato, el plato, con la mitad de verduras, la ensalada, la porción de carbohidratos, la presa, y comes despacio. Eso es un tema importante, en detalle, para que le explique a los televidentes. ¿Qué pasa cuando uno come muy rápido? Exacto. Primero, no le llega la señal al cerebro de que ya te has llenado. La idea es que tu comida te dure unos veinte minutos, y acá nos dura cinco, diez, y sin respirar. Desaparece de inmediato. Entonces, la idea es que mastiquemos. Por lo menos mastiquemos cada bocado unas diez veces. Nadie mastica casi. ¿Por qué? Porque la digestión comienza en la boca. Si uno mastica mejor los alimentos, va a tener una mejor digestión. Y otra cosa que pasa después de la cena navideña es que comemos tanto que terminamos empachados con una indigestión. Así es. Entonces, tener una buena masticación va a evitar esto. Excelente recomendación. Entonces, comer despacio. Ajá. Y luego, ¿qué me voy a servir? Ya hemos visto que el pan de toncito tenemos que guardarlo al dieciséisavo, si queremos incluirlo en la cena. Un pedacito, nada más. Un pedacito. Pero para comerlo, para disfrutarlo. En lo posible, el pan de ton solo. Ni mermelada. El pan de ton solo. En cuanto a la bebida, a veces estamos acompañados del chocolate o de la gaseosa o de lo que vayamos a brindar. Entonces, una copa, si vamos a brindar con una copa de champán o espumante, si vamos a brindar con una copa de vino, está bien, porque es una copa. El tema es, bueno, a uno ya le gusta y comienza. Entonces, estamos ingiriendo mucha energía. Una copita nada más. Una copita. Correcto. Y luego, si vamos a elegir una gaseosa, bueno, es un momento especial. Entonces, preferir una versión sin calorías, una versión dietética, no es que lo estemos recomendando, sino pues, en el momento del acompañamiento, pues, para no estar con nada. Lo menos malo, digamos. Lo menos malo. Y luego, nos vamos a servir el plato. Entonces, hay que ver de que muchas de las ensaladas navideñas tienden a tener mucha mayonesa. Así es. Y básicamente, si te das cuenta, es principalmente la papa y luego está acompañando, pues, de la mayonesa y luego algo de verduras. Pero sigue siendo, esto no es tan ensalada. O sea, ensalada es aquel que tiene por lo menos tres verduras de diferentes colores y en proporción. Y acá, pues, casi no hay verduras. Entonces, esto cuenta más como comer arroz o como comer los fideos o una menestra. O sea, esta es la energía de tu plato. Perfecto. Doctora, muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros. Un mensaje y recomendación final, por favor, a los televidentes. Entonces, siempre recordar, en la cena navideña no nos tenemos que privar, pero sí servirnos un poco en el plato y servirme el plato. Y comerlo despacio acompañando a mi familia. Siempre recordando que la presa, por lo menos, sea una palma en la mano, el carbohidrato y, pues, las verduras frescas para acompañar. Perfecto. Muchas gracias. Acá te lo encantan por esta información. Y así cerramos nuestro bloque Más Salud. ¡Gracias!